pepa lo puta 5 cueros de santo domingo, 2 cueros de colombia y una cachapera de argentina En Quinañema, en la calle Crica, el lincón de la misma puta. Cinco cueros de Santo Domingo, dos cueros de Colombia y una cachapera de Argentina. Punta, ven a la puta, 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 puta. Cinco cueros de Santo Domingo, dos cueros de Colombia y una cachapera de Argentina. Ven a la puta, 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 Crica, puta, Crica, puta, Crica, Crica, puta, crica, puta